Siempre me gustó la política, pero siempre la vi desde el lado de vista del espectador, digamos. Y bueno, creo que las circunstancias del país lleva a que nos empecemos a involucrar un poco más. Ya no queda esto de seguir quejándonos desde un lugar y no poder hacer algo para cambiar. Entonces yo lo veo así. Veo que la política, la entiendo la política, me lo enseñó mi padre, que la política es una vocación de servicio. Y no una herramienta para satisfacer intereses individuales o económicos. Quiero que la democracia progresista vuelva a ser protagonista en la ciudad de Santa Fe, en la política santafesina. Y quiero que nuevamente recuperar un lugar en el Consejo. Hace muchos años que la democracia progresista no tiene concejales. Daniela, ¿se podría decir que tu papá fue el primer off-sider de la política santafesina? Mira, yo no lo veo de esa forma. Te explico por qué. Porque mi papá no se valió de la imagen del canal para empezar a hacer política. Mi papá empezó a militar en la democracia progresista desde muy jovencito. Obviamente se le afilió a los 18 años. Ya mi abuelo era demócrata progresista. Yo a mi papá no lo considero un off-sider. ¿Y qué pensás de los off-siders? Que caen sin esta militancia. Y son todas herramientas que hoy por hoy tienen la gente para empezar. Yo creo que, a ver, creo que la política en general, la gente está muy desesperanzada y muy enojada porque vieron siempre las mismas caras. Las mismas caras que van a un lado, después se postulan para otro, después para otro. Entonces, entiendo que se necesita gente nueva, caras nuevas, para tratar de dar una refrescada a todos esos lugares. ¿Qué ciudad quiere Daniela Mutis? Mira, yo quiero una ciudad en donde haya más integración, donde no haya tantos barrios olvidados. Creo que esta gestión lo están logrando. Una sociedad mucho más sustentable, una sociedad mucho más segura. Muchos te piden servicios básicos. Agua y cloaca. O sea, hay barrios que todavía no tienen ese servicio básico que creo que tendría que ya a esta altura del siglo tendríamos que tener todos. Muchos proyectos que tenemos todavía están en marcha. Pero lo que tenemos es más que todo lo que sea espacios públicos, integrar. Tenemos un proyecto muy lindo que estamos trabajando con gente de ahí, de nuestro espacio, para la Estación Belgrano, dar otra mirada capaz de la que hoy están teniendo. Y sobre todo, a mí me gusta mucho la articulación de lo privado y lo público. En nuestro espacio, nosotros como Partido Demócrata Progresista siempre tuvimos la bandera de la defensa de la municipalidad, digamos. De la autonomía municipal. Y bueno, queremos hacer también hincapié en eso. Porque con una autonomía municipal, la municipalidad tiene muchas más herramientas para poder gestionar. Y más recursos. Más recursos, obviamente. Y no depender ya tanto de los gobiernos provinciales o nacionales. Vos podés creer que en el país hay tres provincias que no tienen autonomía municipal. Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. El resto tiene toda autonomía municipal. Y eso es algo que nuestro fundador, Lisandro de la Torre, fue... Él hizo su tesis en autonomías municipales. Y todavía en la ciudad, en la provincia donde él fundó su Partido Demócrata Progresista, todavía no la tenemos.